Bueno, con buenas noticias para deportistas de nuestra región, empezamos por Facundo Olesa. Así es, vos sabés que Facundo Olesa, un velerista de la clase fin, vecino del partido de San Isidro, con 21 años nada más, 22 mejor dicho, está tercero en la clasificación general de los Juegos Olímpicos de Londres. Hoy en la primera regata fue primero en una clase, en una categoría donde corre gente que tiene 10, 12, hasta 15 años de experiencia. Él apenas con 22 logró ganarles a todos y estar por ahora en el podio, realmente un logro impresionante. Sí, esto es en las primeras regatas, ¿cómo sigue, cómo continúa este proceso hasta llegar a las clasificaciones finales? Bien, son 10 regatas, hasta ahora corrió 4, está tercero, le faltan 6, y luego los 10 primeros corren una regata definitoria con doble puntaje, que se llama Medal Race, o regata por la medalla. Ahí no la podés descartar, son regatas más cortas y mucho más competitivas, ¿no? Donde quedan los mejores y por orden es simple. El que tiene menos puntaje, el que hace un 1 es primero, el que hace un 3 es tercero, así. Digamos, es acumulativo. Y ahí sí queda conformado el podio de las medallas. ¿Y cómo sigue la actividad de Facundo en los próximos días? ¿Mañana vuelve a competir? Mañana vuelve a competir con dos regatas, pero en la cancha Niterói, que es en mar abierto. Él corrió en una cancha dentro de la bahía de Guanabara, donde las condiciones son diferentes a las que va a tener mañana, porque se busca que todas las embarcaciones de las 10 clases participantes corran en diferentes circuitos para tener distintas condiciones, ¿no? Bien, auspicioso entonces lo de Olesa, por lo menos hasta ahora, ¿no? La verdad que sí, teniendo en cuenta, como te digo, su corta edad, teniendo en cuenta que hace un año y medio que arrancó la campaña olímpica, con una clase de barco muy físico, de gente de mucho más peso, si se quiere, no solamente de peso en la trayectoria deportiva, sino también de peso literalmente y condiciones que hacen que sea mucho, mucho más meritorio el tercer puesto. Decías, 22 años, sí, vecino de nuestro querido San Isidro, ¿eh? San Isidrense ahí. Tengo entendido que de Bécar. De Bécar, muy bien. Bueno, y tenemos otro participante que también anda muy bien, Julio Alzogaray. Julio Alzogaray, que es su tercer juego olímpico, con 36 años, mucho más trayectoria, pero que realmente se está consolidando en lo que le falta, que es un buen papel en los Juegos Olímpicos estar, por lo menos lograr un diploma, y hoy quedó primero, luego de dos regatas, corrió dos en el día de ayer, la última regata fue primero, y eso le dio, al haber descartado una, porque se puede descartar una regata, el peor resultado de las 10 en el proceso para llegar a las regatas de la medalla. Ahí, Julio Alzogaray, con ese descarte y con esa técnica que la pueden utilizar los atletas, quedó primero en la clasificación general. Bien. Bueno, acá hay otra categoría, en Laser, ¿no? En la clase Laser, claro, en la clase Laser estándar. Recordemos ya la gente que son 10 clases y Argentina tiene representantes en 9. Ajá. También corrió la clase RSX, que es el Windsurf, en varones, donde otro vecino de la zona norte, Bautista Zawidete, está a 19, y RSX femenino, que es el Windsurf de mujeres, Celia Tejerina está a 20. También corrió la clase Laser Radial, con Lucía Falasca, que está en el puesto 16, y todavía se tienen que ir sumando cada vez más clases de embarcación, hasta llegar a las 9 en la cantidad de Argentina se va a representantes. Con este escenario, sé que vos que conocés bien el deporte, las categorías y nuestros representantes, ¿anotamos un porotito de esperanza para conseguir una medalla en el yachting? Yo creo que sí, yo creo que Argentina va a conseguir mínimo una medalla en yachting, son muchas las clases, te digo, las clases que compiten son muchas, están muy preparados en todas, mañana debuta Santiago Lange, en la clase NACRA 17, junto con Cecilia Carranza, los dobles medallistas, el doble medallista Juan de la Fuente, junto a Lucas Calabresa en 4'70, corren a partir de mañana, y faltan los de 49er, donde entre otros están los hijos de Santiago Lange, Zawidete y Klaus, ahí también tenemos posibilidades.